Por esas morenas Son tan bonitas que inspiran cuando el hombre las adora Por esas morenas Son tan bonitas que inspiran cuando el hombre las adora Soy el disco de las flores donde dejé mi vida Y cuando pienso volver al disco de mis amores Son tan bonitas que inspiran cuando el hombre las adora Por esas morenas Son tan bonitas que inspiran cuando el hombre las adora Por esas morenas 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 Son tan bonitas que inspiran cuando el hombre las adora Por esas morenas Son tan bonitas que inspiran cuando el hombre las adora Son tan bonitas que inspiran cuando el hombre